¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Dimón! ¡Dimón! ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Por qué estamos todos aquí? ¡Bueno, ayúdame, hermano! ¡Oh! ¿Cómo han quitado las máscaras? ¡Así son! ¡Con las manos de Údame! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Opa! ¡Mis pies! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Amigos! ¡El suelo está mojado! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vamos, Eliseo! ¿Qué es, chicos? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Me acosté y me desperté aquí, chicos. Amarrado y todo. ¡No sé! ¡Y a mí me pasa lo mismo, amigos! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Yo tampoco lo sé! ¡Está bien que estábamos de vacaciones y me desperté aquí! ¡Y yo tuve un sueño, amigos! ¡Que tenía una novia! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es lo que ha pasado en la piscina? ¡Sí! ¡Necesitamos una respuesta! ¡Chicos! ¡Estamos atrapados! ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Quiero vivir! ¡Aunce joven! ¡Joven! ¡Ya! ¡Sí! ¡No te preocupes, rapario! ¡Ya hemos pensado en algo! ¡Bienvenidos a la piscina vacía! ¿Pero por qué está vacío? ¿Qué ocurre aquí? ¡Ustedes son mis rehenes! ¡Los más fuertes sobrevivirán! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡No me entiendo! ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo salimos de aquí? ¡La piscina se llena con una manguera! ¡Chicos! ¡Se está llenando! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a ahogar, chicos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tiene que haber una solución aquí! ¿Y cómo lo pensaremos? ¡Cálmate, Timón! ¡Estas papas está aquí! Voy a romper todo, pero voy a ganar este desafío ¿Cómo vas a romper todo aquí? Todo este hecho de hormigón estás ¡El ganador se llena a un regalo! ¡El venedor se quedará aquí para siempre! ¡Un regalo! ¡Me encanta, amigos! ¿Saben que gano todos los desafíos? ¡Soy estas papas! ¡Entonces con calma! ¡Tenemos que pensar en algo aquí! ¡Cálmense, muchachos! ¡Yo sé qué hacer! ¡Rafario nos salvará! ¡Ganaré! ¡Amigos, no se preocupen! ¡Miren! ¡No puedo! ¡Pero tengo que hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Chicos! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, Rafario! ¡Basta! ¡No, no, Rafario! ¡Para, para! ¡No basta! ¡Basta, basta! ¡No puedes tapar la manguera! ¡Está bajo mucha presión ahí! ¡No lo sé! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Muchachos, son nuestros últimos minutos! ¡¿Qué es lo que vamos a hacer?! En primer lugar, empecemos con el desafío ¿Y cuál es el desafío? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que es el challenge? ¡Vamos, di algo! ¿Cuál es el desafío? ¡Chicos, probablemente deberíamos proponer algún desafío nosotros! ¡Vamos, Demo, es tu trabajo! ¡Tienes que idearlo! ¡Así que, miren a su alrededor, amigos! ¡Miren! ¡Y ahora qué! ¡Qué tenemos que ver! ¡Oh, muchachos! ¡Abrela, abre, abre! ¡Ábrela! 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 ¡Lo necesitamos para reventar globos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Deberíamos de reventar los globos con dardos! ¡Sí! ¡Esto está claro! ¡Y supongo que a quien más globos reviente, gana! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Aquí estamos esperando, chicos! ¡Vamos, rápido! ¡Oye! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ahora lo primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Yo, yo! ¡Miren, chicos! ¡Aaah! ¡Así! ¡Y! ¡Aaah! ¡Estás papas! ¡Aaah! ¡Mobre yo, amigos! ¡Aaah! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Dos contra uno! ¡Adiós! ¡Estás papas! ¡Ey! ¿Y tú por qué te alegras tanto? ¡Todavía no has ganado nada! ¿Cómo sabes que no he ganado? ¡Estoy seguro de que voy a ganar! ¡Aaah! ¡Amigos! ¡He ganado las papas fritas! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué suerte tienes! ¡Pero no pasa nada! ¡Estas son mis favoritas! ¿Estás? ¡Dame un poco, por favor! Porque realmente quiero un poco. ¡Levántate! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Son mías! ¡Es una estafa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡No te metas con el safario! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Si quiere algo! ¡Siempre lo consigue! ¡Venga! ¡Fuera de aquí basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es justo! ¡Chicos! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¿Qué están haciendo? ¡Chicos! ¡Cálmense! ¡Estamos atrapados de la piscina! ¡Estamos atrapados de aquí! ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Me he molestado! ¡Amigos! ¡Ese estafador se ha llevado a mis papas fritas! ¡Les he ganado! ¡Me voy a quedar aquí sentado sin hacer nada más! ¡Venefique a ganado! ¡Me los voy a comer! ¿Entiendes? ¡Todas! ¡Oh, amigos! ¡Miren! ¡El agua se nos llega a las rodillas! ¿Cómo vamos a sobrevivir aquí, amigos? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Danos un desafío! ¿Qué tenemos que salir de aquí? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alguien tiene que salir! ¡Alguien tiene que ganar! ¡Déjenlo, chicos! ¡Se ha olvidado de nosotros! ¡Nos vamos a ganar aquí, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, chicos! ¡Debe haber alguna salida! ¡Sí! ¡Debe ser así! ¡Están listos para la siguiente ronda! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡La siguiente ronda! ¡Vamos a jugar un poco! ¿Nos dicen qué hacer? ¡Sí! ¡Que no queremos ahogarnos! ¡Soy joven y guapo! ¡Y también soy muy guapo! ¡Y joven! ¡Oh! 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué son estas botellas, muchachos? A ver, ¿qué es? Voy a tomar esta. ¡Y yo tomaré la María! ¡Oh! ¿Y qué? ¿Y qué es? ¿Y para qué necesitamos estas botellas? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Opa! 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 ¡Osticeo! ¡Estás bien, hermano! ¡Levántate! ¡Chicos! ¡Eso duele! ¡Chicos! ¿Ya entendido para qué necesitamos esto? ¡Creo que es para jugar a Butterflip! ¡Vale, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡He acertado! ¡Entonces, ¿y ahora qué? ¡Has acertado! ¡Todos tendrán cuatro oportunidades! ¡El que más logre ganará un regalo! ¡Oh! ¡Soy muy bueno en este juego! ¡Vamos, juega! ¡Toma nuestras botellas! ¡Ven pasar primero! ¡Sí, sí! ¡Empieza, empieza, empieza! ¡Buena suerte! ¡Vale, amigos! ¡Vamos a hacer este desafío rápido! ¡Porque el agua está subiendo! ¡Y podríamos ahogarnos! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Vale! ¡Y empiezo! ¡Gázala! ¡Sí! ¡Una más, amigos! ¡Queda una más! ¡Eso! ¡Ahora es mi turno! ¡Espero ganar, amigos! ¡Porque yo soy un profesional! ¡Empezamos! ¡Amigos! ¡Ahora me tengo que empezar! ¡Empieza, empieza el refario! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Cero, cero! ¡Granza, perdedor! ¡Aaah! ¡Sí, no! ¡Perdedor! ¡Aaah! ¡No es justo, amigos! ¡No es justo! ¡Y yo soy un jugador de baloncesto, amigo! ¡Así que va a ser muy fácil para mí ganar esto! ¡A ver, dale! ¡Vamos, lanza! ¡Oh! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Otra! ¡Tres! ¡Si Odiseo tiene éxito, tendrá 4 de 4! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Una! ¡Una! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¡Voy ganando, amigos! ¡Pero este es el turno de Dimon! ¡Lo lograré! ¡Ganaré 4 de 4 aquí! ¿Crees que vas a ganar? ¡Sí! ¿Si lo crees? Porque estoy en esas papas ¡Y tú eres Dimon Predor! ¡Aaah! ¡Ustedes hablan demasiado! ¡Vamos! ¡Empecemos, empecemos! ¡Rafael, he dicho que empiecen! ¡Empiecen! ¡Amigos, es mi turno! ¡Uno! ¡Oh! ¡No ha resultado! ¡No! ¡Ya era una! ¡No! ¡No! ¡Haz otra vez! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No lo crees! ¡Dimon está llorando como siempre! ¡¿Por qué?! ¡Nuestro llorón! Estás y yo hemos ganado Solo de helarme ¿No? ¡He ganado! ¿Qué estás diciendo? Eres mi hijo Así que no es gran cosa ¡Rafael, esta vez no me engañas! ¡Ey, vete! ¡Amigos, cálmense! ¡Amigos, cálmense! ¡Tenemos que relajarnos Y vamos a seguir! ¡Viejo estafador! ¡Yo gané! ¡No tú, entiendes! ¡Voy a recibir un regalo! Amigos No sé lo que he hecho Es solo un imbécil Lo siento ¡Marita C, amigos! ¿Dónde está mi regalo? ¿Por qué está siendo retrasado? ¡Oh, que ha caído! ¡Ha caído algo, amigos! ¡Amigos! ¡Es una bebida energética! ¡Monster! ¡Qué suerte! ¡Ya, ya! ¡Ya no es mi hijo! ¡Es un traidor! ¡Un traidor! ¡Sí! ¡Maldita C, amigos! ¡Quiero tomar Monster! ¡Qué, Monster, niños! ¡Solo puedes beber agua! ¡Vamos! ¡Bebe el agua en la piscina! ¡Verdadores! ¡No sean envidiosos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Energia! ¡Two hours later! ¡Maldita sea, chicos! ¡Se está llenando más y más de agua! ¡Nos vamos a sacar aquí, amigos! ¡Y hace... ¡Y hace mucho frío aquí! ¡Porque es tarde, eh! ¡Sí, chicos! ¡Necesitamos el próximo desafío! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Y no nos da nada! ¡Hace un desafío! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Y no nos das nada! ¡No podemos más! ¡Quedemos ganar! ¡Y sale de aquí! ¡Por favor! ¡Oye, hombre! ¡Sigamos! ¿Por qué se está llenando? ¿Y ahora qué pasa? ¡El desafío empieza! ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha tirado aquí? ¡Vamos! ¡Vamos a recogerlo, chicos! ¡Vamos! ¡Ambullámonos! ¡Vamos! Odiseo, ¿qué es eso? ¡He encontrado! ¡He encontrado, chicos! ¡He encontrado! ¡He encontrado! ¡¿Dónde estás? ¿Estás? ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado? ¡No he encontrado nada! ¡Volta! ¡Miren, miren! ¡Rápido! ¡Adelante, Sambullete! ¡Sambullete! ¡Sambullete, rica! ¡Oh! ¡Oh, muchachos! ¡He encontrado! ¡Miren aquí! ¡Es azul! ¡Y dice pelota! ¿Qué significa eso, chicos? ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡He ganado la pelota! ¡Y la mía dice dona! ¡Tengo hambre! ¡Sí, hombre! ¿Qué es? ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Un flotador? ¡No, no! ¡Ah! ¡Es un flotador! ¿Qué quieres decir, Timon? ¡La mía dice espagueti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Odiseo! ¡Amigos! ¡Rafario! ¿Qué dice? ¡Dice! ¡Dice Rafario! ¡Chicos! ¡Esto dice cochón! ¡Un cochón! ¡¿Qué puede ser?! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y quién ha suelto? ¡Ah! 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 ¡Genial! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora solo nos damos y esperamos el próximo desafío ¡Solo estamos en el agua! ¡Chicos! ¡No se alegren! ¡Nos han dado estas cosas para que estemos preparados! ¡Porque el agua está a punto de subir y no vamos a ahogar! ¡Chicos! ¡No hablen! Tienen un flotador y tienen un colchón de aire Y yo solo tengo una pelota Y esta pelota no me aguanta ¡Miren amigos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Te vas a ahogar así! ¡Estás! ¡No! ¡No me pasa nada! ¡Me voy a ahogar hombre! ¡Esperamos a ver si nos dice algo del desafío! ¡Three hours later! ¡Tengo mucho frío! ¡Y ya no puedo tocar el fondo amigos! ¡No sé a ustedes! ¡Pero yo estoy bien con un flotador aquí! ¡Calma chicos! ¡La vida es buena! ¡Buena! ¡Oh! ¿De qué están hablando? ¡Están locos! ¡Es imposible descansar aquí! ¡Todos llegaremos pronto! ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a hacer el desafío? Ahora divídanse en los equipos ¡Sí! 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 Y deberán de luchar entre ustedes! ¡Dimon! ¡Dimon! ¿Estás? ¿Estás? ¡Me comí! ¡Estás y yo juntos! ¡Vamos! ¡Rafario! ¡Yo creo que nosotros juntos! ¡Dimon! Somos hermanos No importa lo que pasa Vamos a destrozarlos ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Definitivamente! ¡Definitivamente ganamos! ¡Eso es! ¡Rafario! Vamos a estar juntos porque eres mi padre ¡Seguro que lo ganaremos! Y tú eres mi hijo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡No tenemos otra opción! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Van a jugar a las peleas de gallos ¡Tomen los aciertos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Estás aquí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Estás! ¡Vamos por la victoria! ¡Vamos amigos! ¡G.L. Army! ¡Vamos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Adelante! ¡Dimón! ¡Dimón! ¡Vamos! ¡Galpealo! ¡Galpealo! ¡Pujalo! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Hacemos un equipo army! ¡Hemos ganado! ¡Eso es tu culpa! ¡Eso es tu culpa! ¡Eres débil imbécil! ¡Esa es tu culpa! ¡Lo lagramos y los derribamos! ¡Felicidades! ¡Ha ganado el equipo de Raffario y Odiseo! ¡Sí, sí! ¿Y qué es lo que hemos ganado? ¡Han ganado el premio y son libres! ¡Ahí tienen sus regalos! ¡Hoy hemos abierto un McDonald's en la piscina! Con el calor que está haciendo hoy, creo que ha sido la mejor idea Y nunca se había hecho antes ¡Nadie ha abierto un McDonald's en una piscina! ¡Somos los primeros del planeta! Amigos, aquí tenemos la carta ¡Miren esto! ¡Hay de todo! Tenemos combos, tenemos nuggets Y aquí tenemos Coca-Cola gigante ¡Es el vaso más grande del mundo! ¡No importa, Coca-Cola! ¡Miren esto, amigos! ¡Qué papas tan grandes tengo! ¡Son más grandes que yo! Y aquí, sobre la mesa, tenemos todo lo que necesitamos Aquí, amigos, tenemos un enorme Big Mac Aquí tenemos las papas fritas más deliciosas Aquí tenemos la cajita feliz No estás, no comas sin mí Y aquí tenemos la Coca-Cola ¡Ojo! ¡Maria! ¡Ahí vienen los primeros clientes! ¡Contrólate, contrólate! Buenas tardes, buenas tardes ¡Bienvenido! ¡Qué buen restaurante han abierto! ¡Bien hecho! Muchas gracias, hemos hecho todo lo posible para que todo sea estupendo ¡Oh, los he intentado con toda mi fuerza! ¿Qué te gustaría comer? ¡Quiero comérmelo todo! ¡Eh! ¡Todo no es posible! ¡Eres nuestro primer cliente! Tenemos que dejar algo más para los demás, hijo mío ¡Quiero comerme todas sus hamburguesas, todas sus patatas, todas las cajitas felices y denme 50 Coca-Colas! Alex, no podemos comprar todo esto, es muy caro Espera, tengo una idea, vamos de regreso Han decidido por fin lo que quieren Para empezar queremos un Big Mac y después vamos a pensar qué más queremos Muy bien, ¿quieres una Big Mac? Por favor, espero que lo disfrutes ¡Muchas gracias! De nada, amigo, 5 euros por la hamburguesa Esperen, esperen, vamos a ordenar todavía Sí, claro, claro, no hay problema Siéntese en esa mesa, amigos, coman y huevan por más y pagarán al final Sí, claro, por supuesto, ahora vamos a sentarnos ¡Jeje, María! ¡Hemos ganado nuestro primer dinero! Sí, pero todavía no lo hemos tenido, si decimos la verdad Pero siento que ya está en mi bolsillo Bueno, sí, ahora come Está bien, ahora me lo como Les encantará, ¿verdad, María? ¿Tú qué crees? Por supuesto, hemos hecho todo genial aquí Sí, por supuesto, ¡soy estás papas! ¡El chef! ¡Mario, mamá! Vamos, come, come, ahora vamos a hacer el truco que siempre hacemos Sí, mami Espera, no te comas todo, voy a colocar mi cabello ahí ¡Mamá, mamá, hay un pelo! ¿Qué cosa, mi niño? ¿Un pelo? ¿Dónde? Sí, vamos a enjuiciarlos ¡Opa! Lo siento, ¿te equivocas? La receta contiene chuletas, lechuga, mostaza, ketchup y panecilles No había el pelo, pero si quieres extra, paga extra ¿Estás loco? Ha dicho que ha encontrado un pelo en la hamburguesa ¡Eso está muy mal! ¡No, no! ¡Muy mal! ¡Miren aquí! Esto es imperdonable ¿Qué es esto? Voy a enjuiciarlos por todos los daños Voy a llevarme esto y esto para no enjuiciarlos Digan gracias que no voy a ir al juicio ¿Entendieron? Gracias, gracias Vámonos, hijito ¡Maria, María! ¿Cómo podría caerse ese pelo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo has podido? ¿Estás loco estás? Espera, déjame ver Es un pelo rubio natural ¡Y yo soy morena! ¿Por qué me gritas por nada? María, es que estás envejeciendo Y tu pelo se está volviendo gris poco a poco ¡Es tonto! Déjame ver un cliente Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué quiere la chica más guapa que ha entrado hoy en nuestro restaurante? Sé que tienes dinero y pedirás algo muy bueno Sí Muchas gracias, me gustaría algo refrescante, algo veraniego Sí, sí, tenemos una oferta especial Refrescante, veraniego, happy meals ¿Qué es eso? Es la primera vez que lo oigo No te arrepentirás de haberlo elegido Te aseguro que te vas a refrescar Por favor, cinco euros ¿Y tienes? Muchas gracias Es nuestro primer dinero, ¿estás? Muy bien A ver, ¿qué me han dado? Lo abro ¿Qué es eso? ¿Agua? Creo que le gustará mucho ¡Claramente se ha refrescado! Esto es una estafa He pagado cinco euros por un vaso de agua ¿Qué has esperado? Has pedido algo refrescante Y veraniego que puede haber más refrescante que el agua Me han engañado estafadores Es el peor McDonald's de este planeta Les daré una sola estrella Son las peores Ya me voy No, no nos importa Hemos ganado dinero, perdedora Cinco euros Adiós, adiós, adiós Y no hemos gastado nada en comida Estás, mira, hay una moneda ahí abajo ¿Dónde? Allí, por allá ¿Dónde? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Por qué has hecho eso? He bromeado Espera, espera, ahí viene un cliente Hola, tengo una pregunta ¿Puedo hacer un pedido? Hola, claro que puedes pedir Pero tienes que estar en la piscina Oh, chicos Tengo miedo al agua No quiero entrar Entonces no podremos servirte ¿O entra? Vale, tengo mucha hambre Intentaré entrar con el flotador Amigos, intentaré entrar Pero tengo mucho miedo al agua Ya se los he dicho ¡El perdedor! Cuando aprendas a nadar Te daremos una hamburguesa No se burlen de mí Porque no sé nadar Sepan de que encontraré Una solución para esto Vamos, nos vemos en un año, amigo ¡Ah, perdedor! Una hora después ¡Maldita sea marida! Ha pasado una hora Y no hay ni un cliente ¿Qué ha pasado? Me parece que tenemos que decorar un poco Para atraer a los clientes Y podemos hacer una pequeña fiesta O algo así ¿Una fiesta pequeña? ¿Quién hace la fiesta en McDonald's? Nadie Sí, pero ¿qué tiene que ver McDonald's en la piscina? ¡Nadie! Así que seremos los primeros Muy bien Vamos a hacer una fiesta, amigos Vamos a preparar todo Y a decorar nuestro restaurante ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Empieza la fiesta! ¡Vengan todos a nuestro restaurante en la piscina! ¡María! ¡Estás loco! ¡Tonto! ¡Cálmate, cálmate! ¡Vete! ¡Tonto, tonto! ¡Sal de aquí! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¡Cálmate! ¡Vale, ya está! ¡Ya está, María! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Amigos! Voy a intentar entrar a la piscina con esta cosa ¡Tengo una gran idea! ¡He construido una balsa con estos tubos! ¡Y ahora vamos a intentar! ¡Vamos a probarlo! ¡Y ahora vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha ahogado! ¡Hermano, hermano! ¡Ponte de pie! ¡Mira, no es tan profundo! ¿Por qué necesitas una balsa, tonto? ¡Por eso hemos hecho esto aquí! ¡Para que puedas ponerte de pie! ¡Oh, muchacho! Todo este tipo ha estado pensando que era muy profundo ¿Se encuentra bien? ¿Cómo hemos estado de pie durante tantas horas? ¡Oh, sí, claro! ¡Anda, por favor, vete! ¡Apártete! ¡Porque ya has asustado a nuestros clientes! ¡Apártete! ¡Vete! ¡Y luego te serviremos! ¡Anda, vete! ¡Está bien, me voy! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Peredor! ¡Later! ¡María, mira! ¡Hay un hombre en una máscara! ¡Él tiene un arma! ¡Es un robo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Toma todo, toma todo! ¡Toma todo lo que quieras! ¡Tómalo y vete! ¡Vete, tómalo! ¡Tómalo! ¡Vete, tómalo! ¿Por qué nos ha pasado esto? ¡No llores, María! ¡No llores, no llores! ¡Aquí viene el cliente! ¡Contrólate! ¡Buenas tardes! ¡Muy bien, súper! ¡Entonces quiero esa hamburguesa y patatas! ¡Bien! ¡Te serviré! ¡Siéntate! ¡Le entregaré todo ahora! ¡Mira lo que voy a hacer ahora! ¿Estás en tus cabales? ¿Qué quieres decir? Voy a prepararle una hamburguesa vegetariana No pondré carne No pondré nada Va a estar bien Vegetariana, ¿vale? Como quieren una hamburguesa vegetariana La tendrá Pondré un pan Y lo cubriré con otro No hay carne adentro Si eso es vegana La cliente fue tan amable con nosotros Y tú le haces eso Sí, ha sido muy amable Y ¿sabes qué? No he hecho nada malo He puesto dos panecillos No he puesto carne Así que está bien Todo está bien ¿Dónde están las venturas? No pasa nada Comer así Aprender a hablar correctamente la próxima vez Señorita, todo está bien Todo está preparado Excelente ¿Y dónde están? Por favor ¿Y las papas? Excelente Gracias Buen provecho Buen provecho Puedes pagar más tarde Después de comer Sí, paga Muy bien Veamos ¿Qué es esto? Solo dos panes Y están empapados ¡Qué horrible! Estás, eso ha sido muy malo Vamos, no es para tanto ¿Qué es todo esto? Pedí hamburguesa vegetariana No solo pan sin nada Espero que lo cierren Sí, cerraremos Tú cerrarás, loca Es tu culpa Es tu culpa Es toda tu culpa ¡Ah! Eventually Oh, mira, María Los clientes han vuelto Seguro que les ha gustado mucho nuestra comida Parecen un poco enfadados Tienen problemas con nosotros Oh, Dios mío ¿Qué tienen en sus manos? Ahora van a ver lo que les va a suceder Chicas, vamos ¿Qué ha pasado? Oish ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué les hemos hecho? Vamos Vengan aquí Me dieron pan solo Aprendan a no engañarnos Sí, seguro Y esto es porque se han burlado por no saber nadar Lo siento, lo siento, amigos Esto ha sido una broma Perdónenos, perdónenos No volveremos a hacerlo Son los peores camareros Hoy estás y rafarios sobrevivirán en una piscina fría Y en otra caliente Amigos Prefiero meterme en una piscina de agua fría Porque el agua fría es mejor que el agua caliente hirviente Me gusta más la piscina caliente porque me gusta la sauna El jamán y todo eso Eso es lo mío Y el que llegue al final gana mil euros Sí, tío Estás, métete en la piscina fría Easy peasy lemon squeezy Me estoy metiendo Dimón, Dimón No puedo soportarlo No creo que pueda soportarlo Puedo meterme en el agua caliente No estás, no puedes cambiar la piscina Así que tienes que meterte en esta Ok, me siento Ay, 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 ay El agua está helada Dimón, Dimón El agua está helada Dimón Amigos Quiero que sepan que estos tubos llevan agua fría Pero también vamos a poner hielo en la piscina ¿Hielo? Amigos, ¿ustedes también? No, 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 no Por favor, no, 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 no Miren, tenemos hielo aquí No, no, no El agua está helada No, no No, no Amigos, está muy, muy, muy fría Rafario, no te rías Ahora métete en la piscina caliente Sin problema A mí me gusta el agua caliente Caliente, caliente Limón El agua tan caliente está prohibida Esto está caliente Y como si yo fuera un camarón Que me fuera a cocinar aquí Está muy caliente Muy caliente Muy caliente está esto Rafario, siéntate Vamos Tenemos un regalo para ti Amigos, hace mucho calor aquí Rafario, mira Lo que tengo para ti Más agua caliente Vamos, vamos, vamos No, 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 no Por favor, Limón Muy caliente No, 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 no Por favor, no lo soporto Podemos cambiar de piscina Apúrate Apúrate Cambiamos, cambiamos No, Rafario No puedes cambiar de piscina Pero hoy también tenemos retos Con la rueda de la suerte Sí, 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 sí Sí, sí, Limón Gira la rueda de la suerte Para que me caiga algo bueno Porque tengo mucho, mucho frío Amigos Bien estás Estoy empezando a girar Empezamos Por favor, algo bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué tengo, Limón? ¡Dimón, que ha caído! Un soplador Con aire frío Amigos Yo tengo mucho frío Y se me sopla Estoy jodido No, Limón ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hace mucho frío! ¡Ya, ya! Frío Frío ¡Ya, ya! ¡Por favor! ¡Vamos, Limón! Sopla aquí, por favor Está muy caliente Sopla un poco Sopla Sopla aquí Soplame un poco Sopla un poco Un poco aquí Aquí, aquí Sopla No, Rafario Tu turno llegará pronto Entonces, Rafario Vamos a ver ¿Qué tienes acá? ¿Qué es, Limón? ¿Qué es? ¡Tienes un calentador caliente! Vale, Rafario Voy a encender El calentador A lo máximo ¡Casa el calor! Son testigos, amigos Esto es Esto es ilegal Es ilegal ¿Sabe esto? No puedes hacer eso Apagadado rápido Rápido Por favor Limón Ah, estás Quiero ir a ti A tu piscina Quiero ir a tu piscina Por favor Déjame ir allí A tu piscina Yo también, Rafario Quiero meterme en el agua caliente ¿Quieres cambiar? Por favor, aquí Hace mucho frío ¡Qué reto tan horrible! Amigos, amigos Y ustedes, si ven este video Pongan un like Suscríbanse Y apóyennos Un poco, por favor Un poco Ey, llorones Dejen de llorar Estás Voy por ti ahora Vamos, Dimón Gírala Algo caliente Algo bueno Por favor Por favor ¡Vamos! Vamos a terminar No puedo soportarlo más Estás Tienes KFC Oh Amigos Es muy chévere Porque KFC Es picante Y me voy a calentar un poco Para que no haga tanto frío Trae KFC Rápido Rápido Amigos Miren qué rico está Amigos Esto me va a hacer el hambre Y calentar Son picantes Les dije Está caliente Está caliente Caliente Y frío al mismo tiempo Oye, Dimón Apágalo Apágalo, por favor Sí, Rápido Es el fin Lo apagué Chicos Voy a ser honesto con ustedes Ha sido bastante extremo La primera vez en mi vida Que he sentido tanto, tanto calor Bueno Pues giramos Rápido 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 KFC No amigos Es una estafa Están muy picados No puedo soportarlo Tengo miedo de perder este desafío Amigos Algo bueno Pero el chico hace más frío Hace, hace mucho frío Vamos a la siguiente ronda Por favor Vamos, vamos Yo también tengo mucho calor Sí, da Cambio Vamos Tengo mucho frío, amigos Rápido Tiene doritos Dámelo para acá Ah, doritos Picantes Doritos No, no Doritos No, no Por favor No, no No, no, no Estos son los doritos más picantes Ah, doritos No quiero perder el reto Y tengo que comerlos Ah, amigos Miren Ah, hace calor Hace calor Ah, socorro Ah, socorro Ayúdame Ah Creo que es la hora De cambiar la ronda Para Stas A ver, vamos a ver Carajo, por favor Amigos Algo para calentarme Stas tiene la chaqueta Super Por favor, voy a calentarme Genial Tráela, Dimón Tráela, tráela Tráela, Dimón Amigos Stas no saben lo que le espera Se va a volver loco Miren, esta es una chaqueta Que está congelada Estaba para mi congelador Toda la semana Muy bien Vamos, Dimón Dámela 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 Chaqueta congelada Amigos ¿Qué es eso? No es una chaqueta Es un trozo de hielo Miren, amigos Miren Oh, Dios mío Oh, Dios mío No llores, Stas Tienes que ponértela Son las reglas del juego Amigos Voy a congelarme más con esa chaqueta Intentaré abrirla Ni siquiera se abre Oh, Dios mío Amigos Oh, Dios mío Amigos Miren Está nada por dentro Ni siquiera se abre Es como si pusiera Un enorme trozo de hielo En la espalda Bien, otra ronda Siguiente Otra Rafario Es tu turno Siguiente ronda Dame algo bueno Amigos Para refrescarme Rafario Esta es tu segundo Gran problema ¿Qué es? Dimón ¿Qué es? Tienes Un pache de pimienta Con cuidado Que quema mucho Y perezoe Perezoe con un guante Amigos ¿Qué reto es este? Escriban en los comentarios Que esto es muy aterrador Así lo abrimos Genial Y le ponemos Y aquí vamos a ponerlo ¿Y qué debo de hacer yo ahora? Quítate la camisa Por favor Un reto es un reto Tengo que para que ganar Esos mil euros Los ganaré Está un poco mejor ahora Un poco mejor Vamos a abrirlo aquí Genial Y pegamos Y ahora Vamos Aquí Y el siguiente Vamos Acá No siento nada Amigos Rafario Lo vas a sentir En tres minutos Está bien Voy a esperar Muy bien Amigos Dimón Ahora cambia la ronda rápido Porque no puedo más Con esta chaqueta Muy bien Cambiemos Vamos a ver ¿Qué tienes de suerte? Quizás tengas suerte Amigos Estás Tiene un plátano Muy bien Muy bien Por favor Voy a quitar esta chaqueta Y comer un plátano Sí hombre Amigos Ahora me estoy quemando mucho Y esto está muy caliente Me estoy quemando Y no sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo Podré Aguantar aquí Ah Has traído un plátano Un plátano congelado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está congelado? Ahí Está como una piedra Dimón ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer con este plátano? Estás Tienes que comerlo Ah Dimón No puedo No puedo ¿Qué me estás haciendo? Ah Ah Muy caliente Realmente me estoy quemando No puedo No puedo soportarlo más Ah Amigos Desafortunadamente Esta ronda salió mal Y Rafario sufrió una quemadura Y no podemos mostrarlo Porque es una situación muy difícil Pero eso lo cortamos del montaje Porque YouTube no nos deja mostrarlo Amigos Amigos Todo ha salido mal Y me siento muy mal Pero ustedes pueden ayudarme Si me dan un like Estaré muy feliz Y suscríbanse todos Por favor Por favor Rafario Te cambiamos la ronda Vamos a ver Vamos Dimón Algo bueno por favor Rafario ¿Quieres un soplador con aire frío? Gracias Dios Muchas gracias Dimón Muchas gracias Ahora Ahora voy a refrescarme Porque hace mucho calor aquí No puedo más Rafario Es su ronda afortunada Refresca Aquí Aquí adelante Aquí adelante Aquí atrás El fin Rafario Estás Este es tu turno Finalmente amigos Esta plátano No se come Vamos Dimón A ver Vamos Ojalá sea algo bueno ¿Qué es? Estás Tienes un gran trozo De hielo Hielo grande ¿Cómo de grande? Muy grande O así de grande Tan grande es el hielo Estás loco No puedo No puedo No puedo Está muy frío ¿Cómo sostenerlo? ¿Cómo sostenerlo? Tómalo Tómalo Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? No puedo Estás loco Dimón Imbécil Te destrozaré La próxima vez No puedo Amigos Siéntese tranquilos Que yo voy al baño Amigos ¿Estás? ¿Puedes dármelo? Por favor Porque aquí está muy caliente Puedes dame Dámelo Es muy frío Es muy frío Dámelo Qué bien Piscina caliente Hielo Qué bien Muy bien Rafario Dimón está volviendo Tíralo aquí Tíralo aquí Aquí Rápido Tíralo Ay qué frío Ay qué frío Dimón Tengo mucho frío Mucho Mucho frío Bravo estás Por aguantar Muy bien Rafario Vamos a cambiar la ronda Algo bueno Sí Por favor Dimón No por favor Hace mucho calor Se ha caído el cubo Cubo rojo ¿Qué significa eso? Eh Dimón Dímelo por favor ¿Qué significa? Espera Vamos 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 Date prisa Estoy cansado amigos Un poco más Y voy a perder Hace mucho frío Significa un cubo rojo De agua caliente Vamos 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 ¿Qué es eso amigos? Eso es muy caliente Y aberrante No No sé ¿Qué es? ¿Qué es eso? No Vamos 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 Salgo Frío Has perdido Rafario Has perdido Has saltado a mi piscina Has perdido Has perdido Yo gané Yo gané Yo gané Mil euros Amigos Es una estafa Está mal Muy mal Sí Por supuesto amigos Lo importante es que esta papa ha ganado Adiós Si les gustó el video denle like Suscríbanse Presionan la campana y nos vemos Nos vemos